En este caso estamos en la avenida 17 de Agosto, una obra que se había encarado ya el año pasado haciendo empedrado, en unos 300 metros aproximadamente. Bueno, es lo que estamos hoy pavimentando. Y continuando con esta avenida, vamos a hacer ya todo con un paquete estructural diferente, con balasto y una piedra C-19, y permitiría después continuar con el asfalto otra vez, más hasta la colectora. ¿El objetivo es llegar hasta la ruta 12, una conexión entre Cocomarola y la ruta? Exactamente, llegar hasta la Cocomarola desde ruta 12 colectora, que esto un poco habilitaría al tránsito en forma más segura para dirigirse de un lado al otro de la ciudad. Hablamos de una obra muy solicitada por parte de los vecinos, recién hablábamos con algunos que viven hace más de 40 años, que pedían esta obra. Sí, ellos habían solicitado vialidad el año pasado, nosotros nos comprometimos, en octubre del año pasado iniciamos, y bueno, hoy estamos concretando el asfalto, y seguramente en el transcurso de este mes, y mes de enero estaría terminada la obra. ¿Cuántas cuadras estarían dentro del dinero? En este lugar, y tenemos aproximadamente casi 10.000 metros cuadrados de pavimento que hay que hacer. ¿Cómo se manejó este año Vialidad Provincial respecto a lo que tiene que ver con el recorte de presupuesto? Y bueno, y contar un poco cómo es la ayuda de la provincia. Bueno, nosotros nos hemos manejado con mucho ingenio en la parte presupuestaria, en la parte financiamiento, porque los fondos han disminuido, pero bueno, haciendo obras como esta, encaradas en forma mixta, donde Vialidad hace todo lo que es el paquete estructural, y la empresa hace solamente la carpeta de rodamiento, hemos disminuido mucho los costos, y esto nos permite seguir haciendo obra en diferentes lugares de la ciudad, y como también de la provincia. ¿Y qué era un balance del año 2018 va terminando, y la reducción para el 2019? Sí, un balance muy positivo, como les digo a todos, que a pesar de la crisis económica que ha sufrido el país, que estamos sufriendo todo hoy, y la disminución de los recursos, hemos, como dije anteriormente, agudizado el ingenio para resolver estos problemas y llegar con las obras que son tan necesarias en diferentes lugares de la provincia. Hoy por hoy estamos trabajando con los diferentes programas en forma normal, y esto nos permite darle solución a la gente. ¿Qué es lo que se viene para el año 2019? Y se viene mucho más obra, mucho más mantenimiento, de tareas que seguramente estaríamos arrancando ya en enero del año que viene, como el programa de pavimentos sobreempedrados, la continuidad del programa de los cien puentes, continuidad del mantenimiento de las rutas provinciales, tanto pavimentadas como aterradas, y en fin, tratando de, diríamos, resolver algunas obras nuevas que todavía tenemos pendientes, y que tenemos compromisos con la Nación para financiamiento. Ingeniero, ¿qué cuestiones le faltó resolver este año 2018? Y que, bueno, seguramente se van a resolver el 2019, cuéntanos. Y un tema para nosotros prioritario es, para la ciudad de Posada principalmente, la travesía urbana de la ciudad de Posada, que es una cuestión que escapa las posibilidades de la provincia de una obra tan importante y que está en órbitas de financiamiento de la Nación, pero están muy avanzadas las gestiones para que el año que viene reiniciemos esta obra que es tan necesaria para nuestra ciudad capital.